Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Ante la Fiscalía Juan Carlos Duarte, propietario de Radio Camuapa, vinculado al caso Fundación Violeta. Onda Tropical Nº 6 ocasionará lluvias en el territorio nacional. Segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 serán aplicadas este sábado en Managua, Estelí y Chontales. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.